James Rodríguez excelente jugador colombiano. Mucho se ha hablado del interés del jugador y sus representantes, y a pesar de que no se han realizado un anuncio oficial por parte del Sao Paulo de Brasil sobre la rescisión del contrato del colombiano, este ya estaría buscando la que sería nueva casa, y ya se habla de un posible interés por parte del Napoli. De acuerdo con la información suministrada por el diario La República, el interés del equipo italiano es genuino, sin embargo, existiría solo un obstáculo para que este interés termine siendo una realidad. James. Un nombre importante en el que están pensando los dos clubes italianos, pero no solo ellos. El Napoli ha vendido a Jesper Lindstrom a Leverton con una fórmula de préstamo onerosa, 3 millones, y un derecho de reembolso fijado en 22 millones. A. La información sobre el fichaje de James Rodríguez por el Lazio de Italia no es cierta. Aunque en el pasado hubo rumores sobre su posible llegada al club italiano, actualmente James está jugando para Sao Paulo en Brasil, equipo al que se unió en julio de 2023 con un contrato hasta junio de 2025. Además, las recientes especulaciones sobre su posible interés en Lazio no se han materializado en acciones concretas. Tres factores principales impiden su fichaje. El deseo de Lazio de rejuvenecer su plantilla, el estilo de juego del entrenador Maurizio Sarri que no se alinea con las características de James, y la existencia de otros objetivos prioritarios. En resumen, aunque hubo interés en el pasado, la posibilidad de que James Rodríguez se una a Lazio en el futuro cercano es muy baja. Muchas gracias por ver el video, y no se olviden compartir para más información.